Música Queridos hermanos y hermanas, que bendición poder llegar a ustedes a través de este video Aunque me hubiera gustado estar con ustedes, disfrutando de la presencia del Señor Y de cada uno, de cada una de ustedes Mi nombre es Juan de Dios Peña Soy el Obispo de la Iglesia Evangélica Metodista en El Salvador Y recientemente elegido Presidente del Consejo de Iglesias Evangélicas Metodistas de América Latina y el Caribe, Ciemal Reciba un cordial saludo de Ciemal en la XXVII Asamblea General de la Iglesia Evangélica Metodista de Argentina Bajo el lema, Gracia que transforma, esperanza que libera La cual se estará celebrando del 7 al 10 de octubre del año 2022 Esperando que este sea un tiempo donde la Iglesia pueda proyectarse ante los desafíos actuales de la sociedad argentina También confío en Dios que este sea un nuevo momento De acercamiento, de diálogo y de caminar juntos y juntas en la misión de Dios Para construir una relación fraterna de hermanos y hermanas De familia en la fe entre la Iglesia Evangélica Metodista de Argentina y Ciemal Qué bendición también poder servir en este espacio latinoamericano y caribeño Junto al Obispo Frank Nulli Brown Un gran amigo, un siervo de Dios con tremenda visión de su reino Mis oraciones están con ustedes hermanos y hermanas Reciban abrazos y que estas cortas palabras sean un símbolo de lo que Dios ha de permitirnos hacer juntos y juntas En la misión que Él nos ha encomendado Reciban mis abrazos Shalom Subtitulado por Jnkoil